Música 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 Arriba Lo mismo que el profesor te cubre aquí hacia adentro porque si te queda aquí tira suave pero para que se vea el pateo es donde mas fuerza tiene te puede noquear el instinto te va a decir que no pero lo correcto es entrar eso cancela la fuerza y bueno ya lo otro lo otro ya después el contraataque que tu vas a responder porque igual si esquiva 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 tu para atrás y el otro para adelante te va a noquear algo mas que quiera agregar eso que tu dijiste muy bien de que cuando haces un rajado siempre hacemos un desplazamiento porque eso crea un vacío y entonces crear un vacío les deja poder hacemos un desplazamiento gracias muchachos suscríbanse conmigo 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 conmigo